28 de febrero. Muy buen día, mi querido hermano, mi querida hermana. ¿Cómo estás? Buen día. Yo aquí me he levantado en este Día del Señor, Domingo Dominicus, el Día del Señor. Pero todos los días son de Dios, porque cómo no sentir su presencia amorosa cuando nos devuelve a la vida. Mi corazón me habla de ti diciendo, busca su rostro. Tu faz estoy buscando, Señor. No me escondas tu rostro. Qué linda oración del Salmo 26 para pedirle a Dios que nos dé esa gracia de encontrarle. Oh Sol de salvación, oh Jesucristo, alumbra lo más hondo de las almas, en tanto que la noche retrocede y el día sobre el mundo se levanta. Junto con este favorable tiempo, danos ríos de lágrimas copiosas para lavar el corazón que ardiendo en jubilosa caridad se inmola. La fuente que hasta ayer manó delitos, ha de manar desde hoy perenne llanto. Si con la vara de la penitencia el pecho empedernido es castigado. Ya se avecina el día, el día tuyo volverá a florecer el universo. Compartamos su gozo los que fuimos devueltos por tu mano a tus senderos. Oh Trinidad Clemente, que te adoren, tierra y cielo a tus pies arrodillados. Y que nosotros por tu gracia nuevos, cantemos en tu honor un nuevo canto. Amén. Alegres. ¿Por qué? Porque fuimos devueltos por tu mano a tus senderos. Como dice este lindo himno del laudes del domingo segundo de cuaresma. El domingo pasado fueron las tentaciones de Jesús en el desierto. Hoy la transfiguración. Hoy aparece Jesús transfigurándose delante de Pedro, de Santiago y de Juan. Qué contraste. Pero son los contrastes de la vida como te pasa a ti y a mí. Alegrías. Pero también penas y tristezas. Altas y bajas. Pero ahí estamos con la gracia y con la fuerza de Dios. El primer en Génesis, el libro de Génesis, la primera lectura, capítulo 22. Qué sacrificio que le pide. Qué prueba en la que pone Dios a Abraham. Aquí estoy, dice Dios, toma a tu hijo único y saca a quien tanto amas. Vete a la región de Moria y ofrécemelo como sacrificio en uno de los montes que yo te indicaré. ¿Qué te parece a ti, papá o mamá? Que Dios te pida que le sacrifique a su hijo. ¿Qué le dirías tú? No, mátame a mí primero, pero no a mi hijo o a mi hija. Pero Abraham obedeció y esa es la fe. Pero más que todo, esta durísima prueba fue un verdadero signo de lo que sí hizo Dios el padre de enviar a su hijo. Y dejar que muriera en la cruz para la salvación de todos. Cuando Abraham se disponía a sacrificar a su hijo, porque lo hizo, porque Dios se lo pidió. Sin reclamarle nada, dice, no descargues la mano contra tu hijo. Ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios porque no le has negado a tu hijo único. O sea, que a Dios tenemos que entregarle el todo por el todo. Incluso papá, mamá, tú solamente eres un instrumento de Dios. Tus hijos no te pertenecen. Siempre confiaré en el Señor, dice el Salmo 115. Aún abrumado de desgracias, siempre confíe en Dios. ¡Qué lindo el Salmo! A los ojos del Señor es muy penoso que muera a sus amigos. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo y en medio de su templo santo que está en Jerusalén. Alabemos al Señor con San Francisco de Asís. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor. Cantando el universo te ofrece su hermosura, pues toda criatura es cántico de amor. Pues toda criatura es cántico de amor. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor. Los pájaros y el bosque, los árboles y el bosque, los árboles y el viento, los ríos y los mares, nos cantan tu poder. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor. Por todos los hermanos que acogen y perdonan, por todos los hermanos que acogen y perdonan, por todos los que rezan en su tribulación. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor. esto ocurrió con una invitación que le hizo Jesús a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó al monte y allí se transformó sus vestiduras, se pusieron esplendorosamente blancas y apareció también Elías y Moisés representando la ley y los profetas conversando con Jesús es decir, una verdadera manifestación de la divinidad de Cristo estaban muy buenos allí, muy a gusto decía que bueno estamos aquí, hagamos tres chozas, quedémonos aquí pero no, tuvieron que bajar porque había que cumplir una misión el Hijo del Hombre tenía que ser entregado, morir tenía que pasar por todas las pruebas como todas las pruebas que Dios le ha pedido siempre a los profetas a Abraham en el caso de la primera lectura y por eso hoy nosotros descubrimos que nuestra vida tiene esa dimensión de desierto, de cruz, de sacrificio de lucha y también tiene la dimensión divina de la gracia, de la complacencia en Dios Dios nos dice tú eres mi Hijo, tú eres mi Hija muy amado, así que también en Jesús nosotros somos hijos e hijas de Dios Padre, 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 Padre me pongo en tus manos haz de mí lo que quieras sea lo que sea te doy las gracias lo acepto todo con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas no deseo nada más Padre no deseo nada más yo te ofrezco mi alma y te la doy con todo el amor del que soy capaz porque deseo darme ponerme en tus manos sin medida con infinita confianza porque tú eres mi Padre que deseo como el instrumento de Dios a través del cafecito espiritual sin un simple instrumento indigno que deseo para ti que sientas la presencia de Dios que te pongas tu mano en el pecho y digas yo soy importante no importa lo que te haya pasado y los problemas que te estén agobiando las ansiedades y tristezas que tengas mira hacia ti y hacia el cielo cierra tus ojos y di yo no estoy huérfano ni huérfana y aunque no tenga papá ya en esta tierra o mamá tengo esa paternidad y esa maternidad divina asegurada pero sobre todo si nosotros intentamos caminar por sus caminos lo más importante está del lado nuestro Dios es Padre pero nosotros muchas veces somos ese hijo o esa hija que vamos y malgastamos la herencia la herencia de la vida la herencia de las cualidades la herencia del amor porque perdemos el tiempo si no amamos estoy convencido que la tarea más importante es amar y servir ama y haz lo que quieras creo que lo dijo San Agustín ama y haz lo que te dé la gana porque lo que saldrá de allí serán inventos de amor y por eso el amor es tan creativo así como el mal puede ser creativo los hijos de la luz tenemos que buscar la manera de ser creativos para estar más cerca de Dios para superar nuestras debilidades para estar cerca de los pobres de los que sufren y para nunca nunca perder el norte porque a veces el día con sus agobios nos hacen perder la paciencia hasta hablar mal de los demás y pensar mal e incluso pensar de que todo anda mal porque este es el riesgo solo de destacar solo las malas noticias pensar de que todo está mal y que todo es destrucción y esto no nos permite reconocer también el bien y la bondad que hay en la humanidad que es grande también pero no es muy no tiene mucha audiencia ni noticia así que que Dios nos bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén y también un fuerte abrazo hasta muy pronto en el cafecito cultural lo que se trata el aire natural y el aire que se trata la paz